Muy buenas gente, ¿cómo estáis? En esta ocasión jugamos a TimeNesia, gracias a Team17 ya que me enviaron una clave del título para poder traer al canal, analizarlo, jugarlo y enseñaros lo que nos ofrece el título, sobre todo para la gente de cara al título que esté muy muy interesada, ¿vale? Deciros que es un juego muy estilo Dark Souls, un título en el cual pues estamos en una ciudad, un pueblo que está asolado por la muerte, por la oscuridad y todo lo que nos encontremos van a ser monstruos, demonios y enemigos que van a estar acechando en cada esquina. Y bueno, pues la historia nos cuenta que manejamos a un personaje llamado Corvus que básicamente pues tiene que liberar al poblado o al pueblo o este lugar, esta ciudad de lo que viene siendo la muerte que es la que está acechando a todo el pueblo en cada esquina. Así que nada, vamos a darle a nueva partida y así os enseño un poco cómo es el juego. Vamos a darle aquí, vamos a cargar una partida nueva, ya que yo lo he jugado, ¿vale? Estoy un poquito más adelantado pero realmente, seguramente llegaremos a la misma zona donde estoy, ya que no he jugado una cantidad larga de horas, o sea, he jugado unos minutos para ver un poco cómo era el juego, cómo se desenvolvía y poco más, ¿vale? Bueno, aquí nos explica un poco lo que sucedió al principio, ¿vale? Nos dice que en un lugar, en un primer momento, se consideró una cosilla y hasta que el ganado comenzó a morir y los infectados empezaron a gritar de dolor. No fueron conscientes de que eran víctimas de una infección mortal. Ahí es donde entra nuestro personaje. Todos los reinos hicieron lo posible por defenderse de la enfermedad y de las espantosas criaturas que dejaban a su paso, pero sus esfuerzos fueron en vano y el continente entero se sumió en la desesperación. El reino de Hermes, fundado en la cima de un árbol colosal, pronto ascendió al poder merced al uso de una ciencia alquímica milagrosa. Y nos cuenta que todo el mundo quería esta especie de poción milagrosa para curarse. ¿Qué sucede? Pues lo que pasa siempre, lo que pasa en Bioshock y lo que pasa en otros títulos. Que todo este mundo quiere el poder para no enfermar, para poder ser lo mejor, para ser o estar siempre bien, inmortal, poderoso. Y al final toda la gente pues básicamente nos cuenta que como que utilizaron estas pócimas, estas pociones de alquimia demasiado. Y al final pues todo sucumbió al caos. Todos empezaron a enloquecer. Y bueno, en fin, que ahora mismo todo lo que hay por aquí en el pueblo es caos, muerte, destrucción y enemigos. Así que vamos a darle cañita, vamos a empezar el juego. Orden administrativa. Debido al reciente brote epidémico, el reino de Hermes pasará de inmediato al estado de emergencia. Todos los ciudadanos deben atacar las siguientes órdenes. Se prohíbe a la población salir a la calle. Los caballeros se encargarán de la distribución de los suministros esenciales. Dos. Si se detecta algún síntoma similar a los de la infección o mutación, debe comunicarse de inmediato a los caballeros para que se hagan cargo. Tres. Cualquier cadáver u objeto impuro deberá entregarse al personal correspondiente para su incineración y purificación. Fecha de entrada en vigor con efecto inmediato. Vamos a ver. Sigue las órdenes y busca los núcleos. Si veis que mi personaje se mueve raro, es por mi joystick, ¿vale? Ya que tengo el joystick del mando de Xbox demasiado sensible. O sea, está muy tocado de tantos años ya. Entonces, lo digo por si acaso, ¿vale? Es lo mismo que me pasaba hace bastantes años con el anterior mando que tenía. Y es que el problema de estos mandos de Xbox, ¿vale? Estos de aquí, que son de 360. El problema es que los joysticks acaban fastidiadísimos. O sea, sobre todo el izquierdo, que es con el que mueves el personaje. Bueno, aquí nos dice un poco cómo atacar a los enemigos. Ya que nada más empezar la partida nos aparece un personaje por aquí. Aunque estaría guapo, lo digo, de cara al lanzamiento del título. Por si lo ve algún desarrollador o algo. Estaría guapo que el primer personaje tuviera una animación. De que se viera como un pueblerino apareciendo, arrastrando un hacha o algo. Y mirándote con los ojos rojos o algo así. Como en plan, ¿qué coño está pasando aquí? Me siento mal y de repente que te empiece a atacar, ¿no? Algo así. Estaría guapísimo. Porque ya de cara entramos y vemos a este soldado que está aquí. Que nos lo cargamos de una, pero ojo, eso es al principio, ¿eh? Porque estamos al principio, pero luego ya vais a ver. O sea, es una locura. Es una locura tremendísima. Luego esto no sé exactamente cómo hacer. Porque sé que los podemos coger, pero no sé cómo. No sé cómo podemos hacer para que haga la animación de matarlo directamente. Pero sé que hay alguna forma que de momento no he descubierto. Vale, aquí hay una señora que está llorando por una persona, pero... A ver, creo que nos... Ah, no, vale. Esto es para bloquear, claro. Por cierto, creo que podemos entrar en esta casa y hay algo. Sí. Papel en el suelo 01. Un silencio mortal se cierne sobre las calles y la ciudad está completamente sellada. Es imposible encontrar comida ni agua. Y bueno, al final, pues aquí están todos muertos. Ponte de frente a un enemigo. Pulsa tal para... Vale, sí, esto es para... Para hacer así. Taca, 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 taca. Dios. Me ha hecho pupa, ¿eh? Vale, tenemos la llave de esta puerta. Devuelas todo a tu paso. Desgarras los cadáveres infectos. Ataque con garra. Vale. 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 Mantén pulsado. A ver. Vale. Ah, vale. Que esto es para robar el arma del personaje. Vale. Es como que tu mano o el poder de esta mano, la magia, se transforma en el hacha que tiene el enemigo. Claro. Entonces puedo hacer así. Y está pepinísimo. Está todo padre. A ver. ¿Por aquí hay algo? Sí, vale. Bueno, aparte un señor... Ahí estamos. Lo que pasa es que el arma que podemos utilizar solo se puede usar una vez cada vez que lo robas. No lo puedes utilizar cuando quieras. Pero bueno, está bastante bien eso de poder usarlo cada vez que se lo robas al personaje. Diario de un soldado anomio 01. La daga del rey y la armadura gris son nuestra última esperanza. Lideraron a los supervivientes e intentaron hacer lo correcto. Quemaron los cadáveres infectados para purificarlos de la enfermedad. Pero eso siempre es malo porque cuando purificas los cadáveres con una enfermedad, si la enfermedad se extiende por el aire, lo que estás haciendo es peor todavía. Es peor todavía. Vale, aquí cabía... Nada. Bueno, aquí está lo que viene siendo... En este caso se llama farol, ¿vale? Pero es como la mítica hoguera del Dark Souls. Podemos hacer todo tipo de cosas. Lo único que ahora no vamos a poder hacer muchas porque estamos al principio del juego y como siempre, pues no vamos a poder hacer muchas. Lo que podemos hacer, ¿vale? Es subir de nivel, cosa que de momento sale bloqueado. Desbloquear talento. Arma infecta. Pociones. Usar pluma olvidada. Que eso me imagino que será para subir de nivel o mejorar alguna arma o algo así. Y dejar de recordar. Eso no sé exactamente para qué servirá. Puede ser que lo de dejar de recordar sea como... Para que vuelvan a aparecer los enemigos o algo así. Es que no lo sé. No lo sé. Ya os digo, no tengo ni idea. Hay que verlo. Para saber un poco... ¿Cómo es? Tus plumas letales como flechas de hierro. Vale, aquí está el personaje este. Vale. Justo antes de que un ataque crítico del enemigo le golpee a Corpus, usa LT para lanzar una pluma e interrumpirlo. Me muero. Me muero. ¡Wow! ¡Wow! Vale, vale, vale Tengo su arma Y me ataque Uh Vale, me curo, me curo Uh Toma Uh Reventón Buenísima Vale, tenemos la llave de la puerta Voy a curarme Y se me acaban las pociones A ver, lo único que puedo hacer en este caso Es volver otra vez a Aquí donde está El farol, vale Y descansar Y ya está Lanzo una pluma para Interrumpir el ataque del enemigo Claro, lo que pasa es que las plumas Son tres también Diario de un residente ¿Cómo comenzó todo? Dicen que se produjo un accidente El día del cumpleaños del rey Antes la infección solo se extendía Fuera del reino Pero tras el brote Todos se han vuelto locos Realmente Realmente no fue una infección No fue una infección Como tal Sino que fue una infección Por los Bueno, por la Poción esa de los alquimistas Vale, aquí hay dos caminos Os digo El camino de abajo Os lleva a una zona El camino de arriba Os lleva a la muerte Directamente O sea, no es muerte como tal Sino La mítica escena En la que el personaje Pues queda KO Y apareces en otro sitio Pero de momento Vamos a ir abajo Porque no sé exactamente Lo que hay Sé que hay un tío Con una lanza Que es un Cabroncete Porque nos Nos hace mucho daño El tío con la lanza Me encanta lo de Poder robar el arma Tío Dios Me encanta Tío Cuando los coge así Y los revienta Está guapísimo Vale, mira Aquí hay algo Quiero robarle a esta El cuchillo A ver cómo es Ah, bueno Nada Es como un ataque normal Papel en el suelo 02 El camino A todas las regiones Del reino Está flanqueado Por monstruos O bloqueado Por soldados Nadie puede salir Ni entrar Por cierto Aquí hay Un tío Vale, ya tengo el hacha Y ahora vamos Directamente aquí ¿Vale? Aquí es donde nos vamos a encontrar Pues con Un boss Que ya os digo No sé qué pasará Si lo vences Me imagino que puedes llegar A la misma zona Muy en plan Dark Souls Y el del ring Supongo que lo vences Y en vez de aparecer Pues vas caminando Tendría toda la lógica Porque seguramente Seguramente Alguien Nada más salga al juego Va a matar a este tío Y va a poner en un vídeo Lo mítico ¿Qué sucede Si matas al primer boss? Ya está, ¿veis? Y nos revienta Pero bueno Eso con Con alguna habilidad O algún trainer Seguramente que alguien Lo hace de alguna forma Para que no le salga nada Y te lo puedas cargar Creo, ¿eh? Que igual no se le puede bajar vida No lo sé Porque ya lo visteis O sea, lo he intentado dar Y de repente ¡Pacas! Me destruye Corbus, por fin Has despertado Me preocupabas Te habían herido de gravedad Pero por suerte Has conseguido regresar a tiempo Corbus, ¿recuerdas lo que hiciste? Necesitas la fórmula correcta Para usar la respuesta de Hermes Parece que la herida Te hizo perder la memoria Así que quizá Convendría Que empezáramos Con una descripción De lo que consigues recordar Vuelve cuando hayas organizado Tus recuerdos Hasta entonces Puedes darte un paseo Quizá te ayude A refrescar la memoria La espada que tiene el personaje Está Chetísima Me encanta Es una espada así A lo A lo Prinfo Persia Tocheta Pero también es como Una espada Veneciana De estas Así con el mango Muy A lo Venecia ¿No? Y luego la punta Torcida Y luego la Lo que viene siendo La daga Que es para Uy La daga que es para Para bloquear Los ataques del enemigo Está muy chulo Boletín real De Hermes Las familias De la orden Del caballero Solicitaron al rey Que dejara De enviar caballeros A la batalla Lejos de las fronteras Del reino La antigua Presidenta Del instituto De estudios De alquímicos Esmeralda Ha designado Oficialmente A alguien Que ocupe Su puesto Esmeralda Ha dicho Que quería Que alguien Con más talento Que ella Dirigiera la investigación Alquímica En Hermes El circo Del crepúsculo Procedente Del mar De los árboles Recibió De nuevo La invitación Para actuar En la corte real Como era de esperar La nueva actuación Del maestro De ceremonias Odur Fue recibida Con gran ovación Por parte De todos los asistentes Yo creo Que Igual Vinieron Cogieron Esparcieron El virus Por todos lados Y a cascarla Menú del mapa Corvus Puede regresar A ubicaciones Y misiones En el mapa Para revivir Sus recuerdos Cuando Corvus Empieza a recordar Se desbloquean Más recuerdos Y ubicaciones Vale La colina Del filósofo El santuario De la familia real Todos los otoños Si todos los otoños Padre nos traía Aquí Decía que en la colina No era un rey Sino un padre normal Y un amigo Aquí no nos No son necesarias Las formalidades Aseguraba Después del brote Los asuntos De estado Se volvieron Apremiantes Y nuestras visitas A este lugar Se hicieron cada vez Menos frecuentes Mejor Seguir recordando Seguro que quieres elegir Árbol de mar De los nacidos Vale Esto creo que es Para teletransportarnos Filósofer Hill Vale Esto es una zona Nueva por aquí A ver que hay Aquí está cerrado Esto Esto está cerrado Palabras antiguas En la entrada Una Exhortación De los antiguos Monarcas Aquel que se examine A sí mismo Nunca se perderá Hasta que muere Lo que más alegre es Venir año tras año A la colina Del filósofo Con los niños Verlos corretear Jugar juntos Es algo que siempre Me ayuda a olvidar La agitación Del reino En los últimos tiempos Una extraña enfermedad Asola las tierras Más allá De nuestras fronteras Debo asegurarme De que nuestro reino Este preparado Para lo que pueda ocurrir Ah vale Está todo bloqueado Por aquí No sé si esto Se desbloqueará Más adelante O no Pero Tiene pinta De que esto Es simplemente Una zona de descanso Para el personaje Y luego Para poder volver Otra vez a la zona Pues nada Simplemente vamos aquí Le damos Y nos teletransportamos Y esta zona No sé Porque esto De los árboles Así con esos Esas plagas Pegadas No lo había visto Antes Mar de árboles Empezar a recordar Logro desbloqueado Vale Menuda es subir De nivel Corvus puede usar Fragmentos de recuerdos Para mejorar Sus atributos Fuerza Vitalidad Infección Aumenta el daño Con garra Y la energía máxima Corvus tiene Obtiene un punto De talento Cada vez que aumenta Un atributo Hasta el nivel 25 Como máximo Claro De cada uno de ellos Esta zona Por alguna razón Me da algo De terrorillo Está como muy No sé Me gusta Me gusta Pero 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 da terrorillo Ahora esto se rompe Este está Uy sí Está vivo Colección de recuerdos Nivel 1 Consumible Vale Por aquí No se puede subir Hostia Que susto Me dio este tío Bueno tío No Que es una Es una pava De estas Que El circo Del crepúsculo Tiene las siguientes Vacantes Sin restricciones Ni requisitos Todos los licitantes Sanos Son bienvenidos Ordenanza 20 puestos Vendedor de ambulante 10 puestos 5 hombres Y 5 mujeres Deberán someterse A un examen físico Y realizar tareas Administrativas En la carpa Remuneración Muy generosa Contacto En caso de interés Me da que nos vamos a encontrar Aquí En el circo Gente infectadísima Estos secretillos Me encantan Hace varios días Llegaron a la aldea Unos misteriosos Visitantes Que querían hablar Conmigo Nunca me he dado Nunca me ha Me ha dado Buena espina La gente de arriba Al fin y al cabo Son ellos Los que nos abandonaron Pero estos eran Guardias reales No podía ignorarlos Sin más Me hicieron muchas preguntas Sobre el circo A mi el circo No me gusta Que queréis que os diga A mi los payasos No me molan nada Me dan cosilla Aquí no le Aquí no le da miedo A un payaso Uff Fragmentos de habilidad Ok Hemos vuelto Traemos un espectáculo Totalmente nuevo Diseñado solo para vosotros Nuestro público Con actuaciones destacadas Como Gran duelo de payasos La lista mortal De la daga Y nuestro esperado acto El misterioso final De Odur El gran ilusionista Todos los sábados Y domingos Al borde Del crepúsculo La carpa del circo Se abre para vosotros Jugadores Vale Anuncio de trabajo Determinado del circo De crepúsculo Ah vale Esto es lo mismo Que hemos visto antes Pero esta vez Lo hemos visto aquí Y esto nos lleva A un sitio Por ahí Y aquí Que hay Hostia Me ha matado Tío Pensé que le había dado yo A ella Y me ha matado A mi Bueno Bueno No pasa nada Tenemos aquí La siyuka A ver Puedo Puedo hacer algo A ver Subir de nivel Ah que no Vale No puedo subir nada Porque Me imagino Que igual Perdí el fragmento Tío Bueno Vamos a dejarlo Por aquí Señores Espero que os haya gustado Este análisis Gameplay Del título Está muy guapo Es como un Dark Souls Pero con una historia Diferente Una jugabilidad Un tanto diferente Y la habilidad De las armas del personaje Están muy guapas Ya veis que Podemos robar El arma O la habilidad Del enemigo Para poder utilizar También la arma De él como magia Es una de las cosas Que creo que Nunca había visto O al menos No recuerdo haberla visto En ningún juego así tal Así que bueno Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Dar like Comentar Suscribiros Compartid Y nos vemos En un próximo vídeo Un saludito Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!